Muy buenos días a todos. Hoy es domingo, día 5 de abril. Es domingo de Ramos en la pasión del Señor. Así es el título completo de este domingo. Un domingo realmente especial, especial porque estamos en una etapa de confinamiento con esta pandemia del coronavirus que nos asedia y no podemos reunirnos para celebrar la Eucaristía. Sin embargo, aunque se suprimen las procesiones, las puertas de las iglesias están cerradas y hay que celebrar casi en modo catacumba, el sacerdote solo, aún así la Semana Santa no se suspende, la Pascua no se suspende, sigue teniendo sentido. Y en lo que significa la Semana Santa, pues propiamente el domingo de Ramos es la puerta de entrada, es el pórtico. Tiene un sabor agridulce. Comienza conmemorando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y acaba narrando la historia de la pasión y muerte del Señor. Tendremos que esperar hasta la noche del Sábado Santo para escuchar aquellas palabras. No está aquí, ha resucitado. Ha resucitado. Eso completa realmente ese especie de círculo que inauguramos en este día de domingo de Ramos. Al final de la cuaresma y como pórtico de la Semana Santa celebramos, ya digo, el acontecimiento del domingo de Ramos. Es verdad que la cuaresma no acaba propiamente hasta el jueves santo en la mañana. Ahí concluyen los cuarenta días que nos llevan de preparación a ese punto, a celebrar la Pascua. Y así celebraremos en la tarde del jueves santo la entrega de Jesús en la Eucaristía, su gran regalo. También celebraremos el don del sacerdocio, la unidad, el mandato del amor. Os doy un mandato nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. El viernes santo celebraremos su entrega total en la cruz hasta que diga todo está consumado. Antes irá entregando por completo su vida. Dios no se reserva nada, se da por entero. Y luego acompañaremos a María también el sábado santo en la quietud del sepulcro. Ese día es un día en el que la iglesia no celebra nada, podemos decir. No hay eucaristía, simplemente es oración y vigilia en la espera, en la espera de la resurrección, cuyo gozo proclamaremos en el domingo siguiente, el domingo de gloria, cuando diremos esas palabras. No está aquí, ha resucitado y podremos cantar aleluya con toda la solemnidad y con toda la alegría del corazón y de la vida. Jesús aparece en este domingo de Ramos, en primer lugar, en el evangelio que se lee para introducir la procesión de la procesión de Ramos, pues es ese evangelio en el que se cuenta que Jesús baja de Bethphagé y entra en Jerusalén y lo hace a lomos de un pollino, de un burro, un bendito burro que sirvió para llevar sobre sí al Señor y que hizo esa labor. Por eso dice Jesús, si alguien os pregunta por qué he mandado desatar el pollino, le tenéis que contestar, porque el Maestro lo necesita. Bendito burrito que tuvo esa dicha de ser necesitada, de ser necesitada por el propio Dios. Jesús es el rey que viene. No viene a lomos de un corcel, de un caballo, de una caballería, de un carro, de oro. No, viene en un burro, en un burro muy sencillo, muy humilde. Es el rey que viene, el Mesías esperado, pero su modo de manifestarse no se corresponde con las expectativas de quienes anhelaban la restauración política de la nación israelita. En vez de aparecer montado sobre un caballo, típica cabalgadura de guerra, el Señor entra en Jerusalén a lomos de una borrica. No viene para imponer su reino con violencia o poder. Su realeza mesiánica se manifestará de un modo diferente. El modo de la sencillez, el modo de la paz, el modo del amor, el modo del perdón, de la misericordia. Él no viene a apagar el pábilo vacilante, sino que viene a dar precisamente libertad a los cautivos, pero viene a dar también fuerza, energía, aliento. La entrada de Jesús en Jerusalén suscitó una doble respuesta. Un gentío muy numeroso acompaña al Señor y lo aclama. ¿Quién es este? Sin embargo, esa misma gente que aclama y que vitorea a Cristo es la misma que unas horas más tarde gritará a ese no, a Barrabás, preferimos a Barrabás, ¿no? A ese crucifícalo. Y es ahí estamos representados también todos y cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces sí aclamamos al Señor y le acogemos, pero cuántas otras le negamos, le volvemos la espalda? La misma gente que aclamó al Señor al entrar en Jerusalén pedirá su crucifixión después, azufada, es verdad, por las autoridades. Por eso debemos preguntarnos por la calidad de nuestro seguimiento. Hoy que también nosotros levantamos nuestros gritos, ¿no? Osamna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entusiasmarse con Jesús es fácil. Su figura no deja indiferente. Pero ir detrás de Él, pase lo que pase, y mantener la fidelidad, ir detrás de Él y cargar con la cruz cada día. Eso cuesta y eso exige. Y eso llama a la fidelidad, a la perseverancia, al saber estar, ¿no? No podemos simplemente quedarnos en los aleluyas, en los osaunas, sino meditar que realmente Dios nos está invitando también a ser consecuentes, consecuentes con nuestra fe. Y a no dejarnos simplemente la voz y la garganta en los agna, ¿no? La pregunta hoy es cuál es nuestra visión de Dios, ¿no? Del Mesías, de Cristo, de la salvación. ¿Está ligada a una vida brillante, a un Dios omnipotente que elimina toda dificultad? ¿O va en la dirección de Cristo, que es totalmente distinta, la de la negación total de la voluntad, la del total abandono al Padre, la de la cruz, la del negarse, la de la obediencia? La cuaresma se abría con las tentaciones que hacían ver cómo el diablo propone el lado victorioso, el lado fácil. Ahora la entrada en Jerusalén, la entrada a la pasión, hace ver el lado perdedor. La pascua es el lado perdedor para la lógica humana, pero aquí, en nuestro cambio de mentalidad sobre Dios, sobre el Mesías, sobre la salvación y sobre el camino que realiza, está toda la riqueza de la vida del hombre, según Dios. Nuestra oración de hoy puede moverse entre la alabanza y la contemplación silenciosa. Jesús viene en nombre del Señor, pero no para imponerse a la fuerza, sino para entregar su vida como signo del amor más grande. Eso que veremos luego, cuando proclamemos y escuchemos también, con veneración, con amor, con gratitud, el relato de la pasión. Porque esa historia es mi historia. Y esa historia es la historia de lo que ha llevado a Cristo a entregar hasta la última gota de su sangre por todos nosotros. No podemos quedarnos al margen, quedarnos como quien está en la acera, viendo la procesión pasar, sino también llanto con Cristo doloroso y sufrimiento y pasión y angustia, todos los sentimientos que sufre Jesús en su pasión y toda su entrega, toda su generosidad. Cuánto nos vemos retratados, por ejemplo, en la traición de Judas o en la negación de Pedro o a veces cuánto nos vemos retratados también, por qué no, en el gesto del sireneo que ayuda a llevar la cruz a Jesús o el gesto piadoso de la Verónica o de las mujeres que le quieren consolar. Jesús nos invita realmente a pasar de simplemente la contemplación estética del lamento a pasar a darnos, a entregarnos verdaderamente. porque sólo el que sirve, sólo el que se da, sólo el que se entrega encuentra verdadero sentido a su vida. Y Jesucristo sirviendo, dejando, podemos decir, su manto de rey, de Dios y haciéndose semejante a nosotros, es precisamente como nos ha dado ejemplo de amor, de fidelidad, de entrega. Me amó y se entregó por mí. Os deseo muy buen domingo, un domingo pacífico, un domingo lleno también de esta nota y de este subrayado del comienzo, de la pasión, de la semana grande, de la semana santa, que es la entrega de nuestro Señor Jesucristo. Que se note también en nuestra vida y que se note incluso hasta de una forma, yo diría, física, pues por qué no poner en nuestros balcones si tenemos algún detalle religioso que evoque que allí vive un católico, que allí vive un cristiano y que está viviendo esta semana grande de la pasión, de la entrega del Señor. Podemos colocar, pues no sé, pues un faldón, una especie de colcha o de bandera, por qué no, y poner los signos también de la pasión, pues por qué no. O si vamos a bendecir el ramo, pues poner el ramo, poner la palma, poner el olivo. Es un signo de decir, yo soy cristiano y yo celebro en cristiano y por tanto quiero que mi casa y los de mi casa vivan esta bendición de Dios. No hacen lo mismo nuestros queridos hermanos musulmanes cuando celebran el ramadán o celebran todo ese mes, ellos celebran un mes entero de ayuno y una fiesta grande al finalizar, pues nosotros vamos a celebrar la pascua. Es la liturgia fundante, la liturgia madre de la que nacen todos los demás. Pues que se note y que se nos note también en cristiano. No nos avergoncemos de Cristo, no tengamos miedo de nuestros valores y de nuestra fe, todo lo contrario, luzcámosla con orgullo, con orgullo, con valentía y que se note, ya digo. Evidentemente eso no es lo más importante ni lo más absurrayar. Evidentemente que lo importante es lo que uno viva en su corazón, en su interior. Pero que lo que pongamos sea reflejo de esa vida interior también que estamos viviendo. Una cosa no quita la otra. Evidentemente también nos llevará a esta Semana Santa a comprometernos más firmemente con los que sufren, con los que pasan y atraviesan por el dolor y el dolor y el sufrimiento que estamos viendo de una manera muy directa, muy clara y muy cercana. Y siempre podemos hacer algo por los demás. Aunque sea la labor de la retaguardia, que es la labor de la oración, orar y apoyar con la oración. Cuando el pueblo de Israel tenía una lucha, tenía una guerra, el pueblo de Israel sabía que tenía que tener una persona en la retaguardia como Moisés con los brazos levantados a Dios. Un signo de la oración, ¿no? Si Moisés bajaba los brazos, el pueblo de Israel perdía. Si los mantenían levantados, el pueblo de Israel ganaba. Pues si queremos ganar esta batalla al coronavirus, tenemos que hacer oración y orar los unos por los otros. Y esa es una labor muy grande, muy encomiable. Es verdad que las otras también, las de servir, gastarse y darse, pero la retaguardia también es muy importante. Bueno, que me he alargado hoy más de lo habitual, ¿no? Os deseo un muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Feliz Semana Santa a todos. Feliz Domingo de Ramos. Os quiero. Feliz Domingo de la Virgen 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 Gracias por ver el video